Con esta bestia que tenemos de colombia deportivo. Bajá esa pose, Daniel. Mirá qué bien te partimos. Escuchame. Es una cosa tan anacrónica. Aparte la piba la clavó casi en el ángulo. Déjame de joder. No, fue un buen remate. Te voy a decir una cosa. Hay cada burro pateando con género masculino. Fue un buen remate, fue un buen tiro libre. Fue un buen tiro libre y una gran atajada. Porque vos sabés que en el fútbol femenino, esto sí lo sé, son muy malas las arqueras en general. No tienen buenas arqueras en el fútbol femenino. Y acaba de haber gol de Nigeria. O de Japón. Ah, de Japón. Parecía Dibu. Claro, muy buena atajada. Son todas iguales, como diríamos, Dino. El equipo brasileño es muy bueno. Aparte un hombre que valora el talento y no el género, sino el talento de la persona. Tenga el género que tenga. Es mucho más interesante. La patada que le metió Marta a Olga. Quiero patear como Marta. Se fue llorando desconsoladamente. Desconsoladamente. En realidad es un highlight este de Japón y Nigeria. Igual amo cuando relata, porque es otra persona. ¿Te acordás del increíble Hulk? No soy yo cuando relato. No, mirá el tiro libre. Bruce Banner. No, no, a ver, quiero decir... Las japonesas juegan muy bien. Quiero decir esto. Este es el máximo nivel de fútbol femenino. A mí, la verdad, sinceramente, los partidos de fútbol femenino me parecen muy lentos, sobre todo en la Argentina. Hay una gran discusión, porque en su momento Megan Rapinoe, que fue la capitana de Estados Unidos, Estados Unidos es uno de los mejores equipos. Es más físico. Es uno de los mejores equipos del mundo de selecciones y además tiene una traición desde el college, que trabaja muy bien. Estados Unidos la rompe en fútbol femenino. Bueno, decían que tenía que cobrar los mismos que los hombres y no hay mercado para eso. No, no, eso... Pero ese no es, ese es un tema de mercado. El mercado solo lo va a pagar. A ver, cuando haya demanda va a haber... Y también ahora hay un semillero impresionante de chicas jugando a la pelota. El tema es que no se promociona desde la AFA, que debería tener el interés deportivo. Sí, ¿cómo que no? Con más fuerza el fútbol femenino no. Pará, yo te la voy a explicar. Pará, promoción no es oportunismo. Bueno, pero el otro día estaba... Promoción es otra cosa, promoción es otra cosa. Pasa que tiene que haber demanda para que... Bueno, pero tenés que construir una base para que el deporte... A ver, en Argentina, en muchos años, no le dieron bola tampoco a los deportes olímpicos, ojo. ¿Querés que te cuente cómo funciona el fútbol femenino en la AFA? El tema fue así. En su momento, la FIFA y la Comebol, en consecuencia, decidieron que los equipos tenían que tener, sí o sí, para clasificarse a Copas Libertadores o Copa Sudamericana, un equipo de fútbol femenino. Entonces, ¿qué pasó? Los dirigentes tuvieron que salir rápido a armar equipos. Pero por eso te digo que es oportunista. Hay algo, claro, exacto, fue oportunismo. Hay algunos que sí venían trabajando, de hecho, River, Boca tiene un gran equipo de fútbol femenino. ¿Ah, sí? Sí, sí, creo que son las guerreras, si no me equivoco. Pero, Dani, Dani... No, las guerreras son las de Rosión Central, las gladiadoras. Escuchame, en un mercado creciente de fútbol femenino, a mí me da bronca que Argentina no lo tenga a niveles competitivos, porque podríamos... Tenemos un gran semillero. No hay tradición. Bueno, pero es lo que hay que trabajar. Si somos el país del fútbol... Pero no sé si hay un gran semillero. ¿Para qué le vas a regalar a otros países este campo? Voy a un club, ¿viste? Los fines de semana y mi nene juega al fútbol. Es impresionante la cantidad de chicas... Sí, por eso te digo. ...de la edad de Romeo, de 7, 8 años, que están jugando al fútbol. Está buenísimo. Tremendo. Y después te digo otra cosa. La discusión sobre el fútbol, sobre la velocidad de juego, y sobre el fútbol más físico y más táctico, la tenés en los hombres también. Sí. ¿Cuántas veces no discutimos selecciones como Alemania, que era una máquina en un momento, física, o la forma física de jugar de los ingleses, ver sus juegos más tácticos como el del Barça, como el de Argentina? Totalmente. Acá en el fútbol argentino vos ves partidos donde no se rompe el mediocampo, que son muy lentos también. Sí, pero claro. Y nos aburren. Hay partidos que son inmirables. Sí. Ahora, en general, las futbolistas femeninas no pasan tanto a este nivel, porque estamos viendo el mejor fútbol, y también en el Mundial son más lentas que los otros. Es un juego más lento. Las de Boca, perdón, el año pasado jugaron la final de la Copa Libertadores. Sí, también. Es verdad, perdieron con Palmeiras. Ah, como siempre, ¿no? No, no, Boca tiene un buen equipo de fútbol femenino de hace tiempo. Yo no sé si tenemos un gran semillero, me parece que hay que trabajar más, pero tiene que ver con el mercado también, porque vos vas a vender. Vos vendés a un jugador de fútbol, o un hombre, y te podés hacer millones. No vendés a las mujeres a millones. Claro, pero lo que te digo es que hay cosas en las que está bueno ser pioneros, si nosotros no podemos perder la oportunidad que nos da una cultura futbolística, donde mamás, el fútbol, desde que te ponen el nombre en tu casa, ¿viste? Pero no somos pioneros. Bueno, en el caso de Lucas, es muy curioso cómo Anita lleva a la delantera en el tema de fútbol. Sí, claro, mi familia, sí, claro. Es impresionante. Mi mujer mira fútbol, yo no, y ella sabe todo. Lucas juega judo, y hago judo, no juego a judo, hago judo. Y Anita es como que... Sí, sí, sí. Mira los partidos. Es la que se pone los pantalones. ¿Pero le gusta jugar a Anita? No, no, no le gusta. Bueno, a mí me encanta el fútbol, pero tampoco me gusta jugar. ¿Nunca jugaste? No, no, porque no soy... Yo soy más frágil para lo que es el fútbol. Igual es impresionante cómo crecieron en la cancha de fútbol 5. Sí. Vos pasás por los clubes. Está lleno a mujeres, sí. Pero claro que sí. Yo voy a jugar los jueves y veo a alguna chica. Lo que pasa es que en la relación con el deporte también está la relación con tu cuerpo y con lo que a vos te gusta hacer deportivamente. ¿Vos qué haces, además de la gimnasia? No, yo hago fitness y es fitness y aeróbico, pero no me gusta. No, no, no. De chica hacía. Bueno, pero no me gustan... Físico de bailarina. Ay, gracias. Bueno, eso me gusta a mí, pero los deportes competitivos en grupo no soy para eso. Hockey no. Ni loca, me revientan a mí en hockey. Te pegan un bochazo. Me rompen y en el fútbol también. ¿Boxeo nunca hiciste? No me gusta. No te gusta. Te veo haciendo boxeo. No, no. Te veo de rosa. De rosa con guantes. Con los guantes rosas. Te juro que no es para mí. No. No, no es para mí. No. No, voy más para el lado que dijiste antes. Sí, sí. Más... Sí. De hecho, una vez quería hacer tai chi. Tai chi. Ah, mi señora hace tai chi. No, no, no. Terminé, no pude. Tai chi y chikung es parecido. Ah, bueno. No, manejás las energías, te equilibras. A mí me gusta la filosofía que hay detrás de... Claro, bueno. Me gusta la filosofía, pero la realidad es que para elegir un deporte es una elección de relación con tu cuerpo. ¿Cómo es lo del tai chi que te equilibra las energías? No te entendí. Claro, es tai chi chuan que le dicen o el chikung. Ahora está, mi señora arrancó el chikung esta semana, la semana pasada. ¿Y cómo repercute? Es más, son movimientos... Sí. Estamos en... Me gusta ese. Son movimientos que vas... Ah, mirá. Como que vas... Es re lindo, es súper estético. Como que vas atrayendo... Con cámara lenta. ¿Dónde lo hace? Vas atrayendo la energía y te vas equilibrando. Eso me gusta a mí. Tiene mucho resistencia de piernas también porque es muy postural. Lo hace en la biblioteca a dos cuadros de mi casa. Para... Y aparte, también trabaja con el centro de energía. ¿No se leen libros ahí? Sí, también... ¿Sabés alguna posición de chikung para que hagamos ahora? No sé, tendría que preguntarle a mi señor. ¿Vos, Lucas? ¿Qué chakras? No, no sé, no sé. ¿Chakras y qué? ¿Los chakras? Los chakras son lugares por donde entra y sale energía del cuerpo. Son novinos que venden... ¿Los chakras y la cera? Se han comprado científicamente la existencia de los chakras. No voy a discutir. Chunkin. Chunkin. Chikung, chikung. Pará, te digo una cosa. Cuando vos haces meditación profunda... Sí. No es joda esto. No, yo no. Se convirtió en Daniel San. A ver, pará. Pará, pará. Sigamos a Lucas. Yo no voy a... Daniel Avellaneda, Daniel San. Vamos a hacer un poco de chikung. Acá. ¿Estamos en YouTube? ¿Esto es tan vivo? ¿En serio? ¿Estamos haciendo tapayasada al aire? Vos estabas haciéndola. Ahí va. A ver. Movimientos. Esperá. Ah, bueno. Y después ya me descadero, ¿no? Sí. Que tenés que hacer... Cuidado el cine. El cine. Pero te tenés que mantener, digamos. A ver. Ahora, Lucas. No, ahora... Bastante bien, ¿eh? Hacé la grulla ahora. ¿Y eso para qué sirve? Eso te equilibra el cuerpo, te... A ver, espera, espera. Te renovación de energía. Por favor. ¿Lo están haciendo bien, maestro? Sí, yo creo que sí. Yo no soy el maestro. Bueno, pero acaso es el maestro. Apenas estoy... Cristina, Cristina... La granja es muy bien. Mirá la flexibilidad de Cristina. Bien. Ahí va. Acá está un poco durazno, pero... Ahí va. Hay que mantener equilibrio, ¿eh? Sí. No se te tiene que mover la rodilla tanto. Bueno, ahí... Cuidado. Y tenés que ir... Estás haciendo mal. Estás haciendo cualquier cosa. No. Pero bueno, me caigo. Yo no soy el maestro. Mi señora es la maestra. Fue muy manochanta tu chikung. La verdad, de lo peor que vi en mi vida. No, pero tenés que aprenderte alguna para que hagamos... Otra vez tu mujer que nos enseñe. Igual digamos todo. Acá, el único que no se paró a arriesgarse al chikung fue el señor Ariel Wallman. Porque el conductor tenía que conducir. Yo tengo el chikung prohibido. No. Sí, yo tengo el chikung prohibido. Por el traumatólogo, ¿no? Sí, sí. Claro. Y el psicólogo. Acabamos de descubrir la reticencia a unirse al chikung. Pero ya es que juega al fútbol, todo. Para los 90 años que tiene, está bastante activo, Wallman. 89. No digas eso. Es arquero. Sabías que es arquero. Todo mal con vos. Me liquieron varias veces la figura de partido. ¿Sos arqueros? En cadímatas. A los 20. Ah, no. Acá tenés tres arqueros. Jódeme. Somos todos arqueros. Sí, se nota. A ninguno le gusta correr. ¿Sos arqueros? Vos sabés que los arqueros... No, está buenísimo. Yo tengo alma de número 9. Ah, goleadora. Vos jugarías adelante, del centro. Al frente siempre. Siempre. A los goles. Yo le pido parada a la gente que hace chichuán. No, chichuán o chikung. Está bueno, te equilibra. Vos que sos tranquilo, sos ansioso. ¿Sabés qué tiene aparte? Que es estéticamente súper lindo. ¿Estéticamente? Sí. Ah, mirá. Sí, es re lindo. No, no está bien. Yo lo siento medio como una pérdida de tiempo. No. No. Es concentración, reflexión. Vos sos un tipo ansioso. Bajar a tierra, eso te haría re bien. Necesitas focalizarte en el presente. Estás pensando todo el tiempo en lo que viene. El tiempo que lleva eso. En el futuro. Esto te trae a aquí y a la hora. Todos son un abismo. Te caes. Me vuelvo loco. Me vuelvo a la hora. ¿Cuánto tiempo llevas en esa forma? Media hora, media hora. Si te mandás, podés estar cinco o seis horas. ¿En serio? Sí. ¿No sabés? ¿No sabés las cosas que yo puedo hacer en cinco horas? Las editoriales que puedo comprar. No me hagas reír. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Con qué objetivo? No, lo que pasa es que... ¿A dónde vas a llegar con eso? Lo voy a bancar en esta. A ver, vas a comprar. Porque eso te baja a tierra. Entonces, él tiene que estar picante, tiene que estar encendido. ¿Cuántos departamentos más en Miami vas a querer comprar? ¿Cuántas propiedades querés tener? Pero el hombre siempre quiere más. Sí, pero hay momentos de expansión y momentos de focalizarse en uno mismo y en el presente. No, el kung fu que tiene adentro, Luca, mi copa. Sí, porque va al chico. Soy fan. Haz el chico. Es que voy a chico para focalizarme en el presente. ¿En qué te focalizas, contame? En ver cómo vences al otro en una pelea. Ahora, fuera broma... Y evitar que te rompan una pierna. Lo de la focalización en el presente es recontra, ¿cierto? De meditación, sí. Porque la energía que se te va a veces en... Tanto en lo que puede llegar a pasar... Churchill decía, me preocupé toda mi vida por cosas que nunca pasaron. Se está escribiendo el remisero. Me dice, qué pelotón esto es lo que están hablando. ¡No! Estoy gastando lafta. Te juro. Me está diciendo eso. Me dice, que hay que focalizarse en el viaje. Y el remisero te habla en ese. Y bueno, el presente. Mirá si el remisero no se focaliza en el presente. Chocó. Exactamente. Por eso no hay que hacer eso del tachichuán. No, bueno, pero no lo hace en el auto. Lo hace abajo del auto. Para mentalizarse en el presente hay que respirar profundo. ¿Ves que me quedaba? Sí. Hay muchas cosas. ¿Qué está haciendo? Me gusta la chica que está ahí. Ah, eso amo. Ganó la medalla de bronce en tiro al arco. Ah, la mexicana. Tiro con arco, en realidad. Porque no tuvo una abeja. Igual tiró mal. ¿Viste lo de la abeja? No, lo de la abeja es terrible. Al final, yo... No, contá lo de la abeja. Ganó la coreana. El tiro al arco me gusta. Había una tirando al arco. Y en el momento en que iba a tirar, se le puso una abeja en la mano y hizo así. Ah, así todo el equipo ganó. Ganó la medalla de bronce. Cuatro años. Tirar al arco es re lindo. Sí. Es con el arco. Tiro con el arco. Claro. Al blanco. Tiro con el arco. Eso sí está bueno. Porque es fácil, rápido. En eso te veo también. No es tanto movimiento raro. Me gusta. Yo pondré un par de caritas de algunos políticos. Igual ahí la posición es lo importante. El favorito de Dani es el lanzamiento de bala, ¿no? Sí, claro. El lanzamiento de bala... Tiraba a la jabarina. ¿A quién le dispararías un arco y flecha? Arco y flecha. Ahí hoy hay varios que suman. Maduro, por ejemplo. No, no, no. Eso es malo. La energía negativa... No, porque eso te convierte en lo que son esos tipos. Claro. No te comas al caníbal. No te comas al caníbal. La derrota de uno es convertirse en eso. Pero me gano una dorada. Me gano una dorada y la ovación de todo el país, de Venezuela. Dios mío. Bueno, yo le pido disculpas a la gente de Artes Marciales, en serio, por este pase. Me da vergüenza. Mañana voy a hacer judo con Johnny. Le voy a hacer un par de tomas. Sudo con Johnny. Sí, le voy a mostrar a la gente un par de tomas. En el pase. No me durás un ron. A la miércoles. No me durás un ron. Voy a mostrar... No me durás una toma más. Un vaso de ron. No me durás un ron. Chao. No me durás un ron. No me durás un ron. ¡Gracias!